Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Bueno, terminando esta semana laboral 12 de enero del año 2018 Ya llevamos los 12 primeros días de este año prácticamente culminados Y tenemos muchas noticias, hay mucho movimiento en el mundo entero No solamente aquí en nuestra ciudad, sino a nivel global en general Que está pasando sobre todo con inmigración, inmigración es el punto y el centro de eso Así que para hablarles de inmigración vamos a tener al abogado Nicolás Aguado como todos los viernes en línea Para que ustedes tengan conocimiento de estas preguntas que tenemos aquí, que nos han hecho Para que él nos las aclare, así que vamos de una vez a saludar al abogado Buenas tardes abogado Nicolás, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? Buenas tardes Wendy, muy bien, gracias, ¿y ustedes cómo están esta semana? Bueno, bien, aquí sabiendo que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos está con muchas noticias Hay muchas informaciones alrededor de ellos Y para eso pues queremos hablar con usted la tarde de hoy Para ver qué noticias tenemos del Departamento de Inmigración Cuáles son los últimos acontecimientos que han habido con este sistema de inmigración Para empezar, la primera pregunta que le hacemos es ¿Qué ha pasado esta semana con inmigración? Bueno, esta semana ha habido muchas eventualidades Algunas positivas, otras no tanto Por ejemplo, sabemos que un juez de California, un juez federal Ha bloqueado la orden ejecutiva del presidente La cual no permite renovar el SACA Así que si alguien que nos esté escuchando ahora Tiene pendiente una SACA Él perfectamente puede ya hoy en la página de USA Enviar y renovar ese SACA Durante este activo todavía Este paro por decir que efectuó El juez federal en California Es decir, el juez federal básicamente lo que dijo fue No, por el momento no se va a efectuar La orden ejecutiva Porque hay méritos en el caso Y había que escucharlo y se desalimitó Entonces, todo aquel SACA que se les venció en el periodo O quedaron fuera del periodo que había Pueden hoy día buscar un abogado Para poder renovar el SACA Hasta que no sea revertido Si acaso no sea revertida esa decisión del juez Perfecto Esa era una de las preguntas precisamente Que le teníamos esta tarde Para, pues de alguna manera Eso es una noticia alentadora Porque muchos jóvenes que estaban pues Que no habían renovado su DACA Pues lo van a poder hacer por lo menos Ya está activo Usted dice en la página de USCIS, ¿correcto? Sí, ya debería estar actualizada No estar actualizada el día que hicieron la notificación Pero ya debería Nos habían prometido que ya hasta 24 horas Ya iba a estar actualizada para poder renovar los DACA Perfecto Entonces, cuéntanos Además de ese suceso de DACA Ha pasado un suceso a nivel nacional Con el tema de unas redadas Que hubo en las tiendas 7-Eleven Cuéntanos ¿Qué pasó con esas redadas? Y en este caso La pregunta directa sería ¿Cuál es la posición del empleador Cuando un departamento de inmigración Los oficiales de ICE Tocan la puerta del negocio? ¿Qué debe hacer el empleador? ¿Cuáles son los puntos que él debe tener en cuenta? Ok Bueno, esto es muy interesante Porque verdaderamente es bastante a criterio del empleador ¿Verdad? La actitud que podría tomar Recordemos que el empleador Los 7-Eleven son establecimientos privados Tienen dueños Y tienen Por lo tanto Para poder ser Atacados O acatados Registrados ¿Verdad? Tienen que tener una orden judicial O de lo contrario El consentimiento del dueño Por lo tanto El empleador Puede exigirle a ICE Que le presente Por ejemplo Una orden de acatado Una orden de registro Y en caso de que ahí Tú lo puedas producir El empleador Puede negar a que ahí Se entregar a su establecimiento Perfectamente Entonces Es muy importante que sepan Yo creo que Bastante de los empleadores Se ponen nerviosos Y no saben Que tienen el derecho De negar En este momento Si no hay una orden judicial Ah Muy importante O sea que El departamento de inmigración El departamento de ICE No puede llegar Admitrariamente A pedir los documentos A todas las personas Que trabajan ahí No podría entrar A el establecimiento A cerrar Admitrariamente Al menos Que anden buscando Una persona específica Con una orden judicial O tenga una orden judicial Para entrar a ese lugar específico Si no tiene ninguno De esos documentos Y ahí simplemente dice Vamos a ir al 7-Eleven Que esté en la esquina Porque yo creo Que ahí podrían haber Personas indocumentadas Están trabajando Entonces en este momento Si tiene la obligación De pedirle La autorización Al empleador Y el empleador Tiene el derecho A negar esa entrada Ok O sea que si Tiene el derecho A negar esa entrada Porque eso realmente Ha sido como el tema De controversia Y justamente ¿Qué usted cree que puede ocurrir En los próximos días Con ese tema Porque estuve escuchando Que en las noticias Habían comentado Que un alto funcionario Del departamento De inmigración Había dicho Que esto va a continuar ¿Qué puede pasar Con este tipo De redadas Que están haciendo No solamente En los 7-Eleven Sino en diferentes Puntos de negocios Efectivamente Estamos bajo El entendido Que va a continuar Ahí va a hacer Mucho más esfuerzo La política Del gobierno Ahora En lo que son Indocumentadas Una política Indagatoria Inquisitiva ¿Verdad? Ellos están buscando Incluso el departamento De estado Ha dicho Que hay muchos casos En las cortes Que han sido cerrados Administrativamente Y que por petición De ellos Van a comenzar A reabrirlos Algo que Desde hace mucho tiempo No se ve Entonces Definitivamente Esperemos Ver más de estos casos No me asustaría A mí La realidad Seguramente Seguramente Seguridad Van a continuar Y lo mejor Que podemos hacer Es estar preparados Recordemos que Como empleador Tenemos el derecho Que acabamos de explicar Anteriormente Y nosotros mismos Como individuos Si llegan a nuestra casa Tenemos que ver Que nos presenten Una orden De judicial Para registrar Que tiene que decir El nombre Y el apellido De la persona Que anda buscando Y le pedimos Que la paz Pase debajo de la puerta Y si esa persona No vive ahí O la dirección No es correcta Usted no tiene Ninguna obligación Por la cual Abrir esa puerta Claro Eso también Es importante Que todas las personas Que nos están escuchando Tengan en cuenta Que esta información La deben saber Porque no se debe Dejar ganar Por esos nervios O por el estrés O por la intimidación De alguna manera De estos agentes Que tienen Y están cumpliendo Su labor Su trabajo Lo están realizando De alguna manera Que también Tiene que haber Colaboración De ambas partes Y abogado También Llegando A la última pregunta Que tenemos Nos pregunta Una señora Precisamente De ese tema De las órdenes Que ella Si a ella Le toca en la puerta Pero no tiene nada Que ver Que está en su casa ¿Verdad? Si está en su casa A ella le toca en la puerta Creo que ya Esto lo hemos hablado Un par de veces Pero como para Volverlo a recordar Y no tiene ninguna orden Y ella abre la puerta ¿Qué puede ocurrirle a ella Si abre la puerta Ya automáticamente Le está dando El derecho A esos agentes A hacer Y cumplir su trabajo? Si se entiende Cuando ella abre la puerta No necesariamente Si ella reacciona Inmediatamente Y le niega la entrada O que trata De cerrar la puerta Pero eso ya Es algo de debate Definitivamente Si usted tiene Si usted tiene miedo De que alguien Le llegue a buscar A usted O un familiar O un amigo De su casa Por favor Díganle a los niños Que no abra la puerta A veces los niños Abren la puerta Díganle a los niños Que no abren la puerta Que tienen que ser un adulto Y díganle a todo adulto Que por favor Pregunte ¿Quién es? Antes de abrir esa puerta Porque luego No les puede tomar Como que La apertura de la puerta De una invitación A entrar Por supuesto que sí Bueno De verdad Que definitivamente Esperemos que Todo esto Suceso Y estén Terminando De alguna manera positiva Porque está todo el mundo Como nervioso Y ya para finalizarla Se me estaba olvidando Preguntarle ¿Qué fue lo que ocurrió ayer Con este asunto Que el presidente Donald Trump Empezó como De alguna manera Insultar Algunas nacionalidades ¿De qué se trataba Esa reunión Que ellos estaban teniendo Para arreglar Cuestiones de inmigración? Bueno Según la información Que yo manejo Había una Reunión bipartidista Los senadores republicanos No tanto como senadores demócratas Habían llegado Habían llegado Con una propuesta El presidente Para un arreglo A los jóvenes TACA ¿Verdad? Aparentemente La propuesta Ha tenido incluido A personas De países africanos Y otros lugares Y también El Salvador Que acaban De cancelar La gente pedece A ellos Y el presidente No le gustó La propuesta Y hizo un comentario Alrededor de que ¿Por qué tenemos Que tener Estos países Que son unos Odios de Mala palabra De tiércol Entrando al país Y eso Lo reportaron A personas Que estaban Adentro de la reunión Y se ha Tenido un gran escándalo Porque obviamente Es un comentario Yo estoy de acuerdo Con los que han dicho Que es un comentario Completamente racista Y por el lugar Que va en contra De lo que es La oficina De la presidencia De los Estados Unidos Claro que sí Bueno de verdad Que esto sí Es un tema Como para Que pica Y se extiende Como se dice Claro Pero como decimos En el país De nosotros Para muestra Un botón Y esto es simplemente Una muestra De la actitud Que tiene El jefe de gobierno Que dirige Este gobierno Acerca a los inmigrantes Entonces Mucho Si usted tiene oportunidad Si usted puede realizar Busque un abogado Lo decimos Toda la semana Wendy Más que nunca Creo ahora Que es necesario Buscar la existencia De un profesional Para ver Que opciones Usted o su familia Tenga Claro que sí Eso es lo más importante Busque la ayuda profesional De un abogado Nunca crea Que eso es Votar el dinero Es la mejor inversión Que usted puede hacer Para su futuro Aquí en este país Y bueno abogado Ya para terminar El día de hoy Tenemos una sorpresa Que ya tenemos lista Su portada Porque tuvimos El honor De tenerlo En esta edición Número 74 Que se la voy a enseñar Aquí Tenemos al abogado Nicolás Aguado Que siempre nos acompaña Todos los viernes Y nos pone En actualidad Con las noticias De inmigración Que está comprometido Con su comunidad Inmigrante Así que Esta portada La vamos a tener Lista online Prontamente También la versión Impresa Y también La gran entrevista Que les realizamos Así que Estamos muy agradecidos Que usted haya participado Con nosotros No, Wendy Al contrario El agradecimiento Es un honor Es todo mío Les agradezco siempre La oportunidad Para ayudar Y bueno Muchas gracias Es un honor Realmente Gracias Bueno Y abogado Regálenos su número De contacto Por si alguien Quiere hacer Un appointment Privado Con usted Para hablar De su caso Claro, Wendy El número De la oficina Es el 305-444-8886 Y nos puede Encontrar también En las redes sociales En Facebook Y en Instagram Bajo Aguado Immigration Perfectamente Bueno, abogado Muchísimas gracias Que tenga un excelente Fin de semana Y que disfrute Este día feriado De Martin Luther King Ya prontamente Que lo vamos a celebrar Gracias Igual Feliz semana a todos Ok, gracias Bueno Ustedes lo han Escuchado Importante Que usted Vaya Donde un Abogado De inmigración No se deje Intimidar Obviamente Tenemos que Aclararle Que nosotros No le estamos Sugiriendo A usted Que cuando Un agente De inmigración O un oficial De ICE Vaya 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 De personas De personas Que no No lo Pueden Representar En una Corte No deje Eso En manos De personas Que le dicen Que le pueden Resolver Y no están Acreditados Para ellos Así que es la Mejor inversión Que usted puede Hacer Para su futuro Aquí en los Estados Unidos Y para finalizar El día de hoy Tenemos una Buena noticia Precisamente Para estos jóvenes Soñadores De los que Estábamos hablando Que tienen Desde el año 2012 Con el gobierno Del presidente Barack Obama Que pudieron Tener la oportunidad De salir De las sombras Estudiar Poder manejar Un carro Poder trabajar Poder salir De esas sombras Que tenían De hace Muchísimos años Porque no tenían La oportunidad De poder tener Un estatus Legal En este país Muchos de ellos No conocen Otro país Muchos de ellos Solamente conocen Esta tierra Los Estados Unidos Como su único Hogar Y así lo van A seguir manteniendo Y por eso El fundador De Amazon Dona 33 Millones de dólares Para becas De soñadores Imagínense ustedes Que gran gesto De estas personas Que tienen Mucho dinero Y mucho poder Adquisitivo Para poder ayudar A otros A continuar Y extender Su sueño De tener Una carrera Y poder estudiar Y tener Una carrera Profesional Y una educación Dice La nota El fundador Y director Ejecutivo De Amazon Jeff Bezos Y su esposa La novelista Mackenzie Bezos Donaron 33 millones De dólares Para financiar La educación Universitaria De mil Soñadores Informó La organización Que provee Estas ayudas Dice Que un millar De indocumentados Que se graduaron En la escuela Siendo beneficiarios Del programa De acción Diferida DACA Recibirán Una ayuda De 33 mil Dólares Para acceder A la universidad Imagínense La oportunidad Que se les está Dando A estos jóvenes Para que continúen Sus estudios Con una beca De 33 mil Dólares Para cada uno 33 millones Mil personas Mil personas Mil jóvenes Que van a tener Una mejor oportunidad De tener una mejor Calidad de vida Y también Un mejor trabajo Dice Que Bezos Es el fundador Y presidente De Amazon Así como Propietario Del periódico De Washington Post Y según Varios reportes De medios Estadounidenses Se convirtió Recientemente En el hombre Más rico De la historia Con una fortuna Que supera Los 104 mil Millones De dólares Bueno definitivamente Algo bueno Tiene que estar Haciendo Este señor Que se ha convertido En el hombre Más millonario De los Estados Unidos Prácticamente Del mundo entero Y además de eso Que está Dando A que haga Un cambio Que haya una ayuda A nivel social Que de eso se trata Precisamente por eso Es que nosotros Incentivamos A todos esos jóvenes Que están aquí Locales Que utilicen Las becas Que tenemos Nosotros disponibles Pueden ingresar En nuestro sitio Web www.tfkmfoundation.org No tengan pena De preguntar Que requisitos Se necesitan Porque esas becas Tienen que ser usadas Año tras año Nuestras becas Todas las que están Disponibles A nivel técnico Y a nivel Completo Profesional Tienen que ser Utilizadas Al terminar Pues el año En curso Y este año Las tenemos Todavía todas Disponibles Esperando a que usted Si tiene un sueño No solamente Porque es un joven Que salió Del high school Y quiere una oportunidad Para estudiar Y desea Que nosotros Lo ayudemos También puede ser Una persona Que venga De otro país Y que desee También extender O estudiar Una carrera técnica También le podemos ayudar Para eso Para eso estamos Y para eso Nacimos En el año 2010 Bueno Eso es todo Lo que tenemos El día de hoy El día lunes Estaremos trayéndole Muchísima más Información Y recuerden Juntos Somos más Y podemos lograr Grandes cosas